El primero de octubre nuestra Iglesia Católica celebra a Santa Teresa del Niño Jesús. El nombre completo que escogió ella cuando entró al convento, convento de las Carmelitas en Lysier, es Santa, bueno Santa no, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Pero nosotros la llamamos con alegría Santa Teresa del Niño Jesús. Esto es en Francia por supuesto Lysier y por cariño se le llama a ella también Santa Teresita. No hay que confundirla por supuesto con otra gran Teresa que es Santa Teresa de Jesús, que es la española del siglo XVI. Santa Teresita es de finales del siglo XIX. Quiero destacar la sonrisa, quiero destacar el papel de la sonrisa en la vida de Santa Teresita en unos dos o tres puntos muy breves. Santa Teresita quedó huérfana de mamá a muy temprana edad y aunque contaba con el cariño incondicional de su papá, ella necesitaba ese amor materno. Una de sus hermanas en cierto sentido vino a ocupar esa misión. Fue particularmente cercana, particularmente cariñosa con Teresita. Pero resulta que esta hermana de Teresa sentía en su corazón un llamado aún más profundo que el dar amor dentro del seno familiar. Esta hermana de Teresita se sintió llamada a entrar al monasterio de las Carmelitas descalzas. Entonces, aunque no fue una decisión fácil, pues finalmente se fue para el monasterio. Y por decirlo de alguna manera, Santa Teresita quedó huérfana por segunda vez. Esto la afectó profundamente. Debemos recordar que en aquella época ella debía tener unos 10, 11 años de edad. Quedar huérfano dos veces, quedar huérfana por segunda vez a esa edad, parecía que ya era demasiado para ella. En terminología actual, podríamos decir que Teresita cayó en una especie de depresión. Una depresión muy fuerte que estaba afectando no solo su salud emocional, sino también la salud de su cuerpo. En esas condiciones, sumida en esa tristeza, pero al mismo tiempo comprendiendo que el lugar de su hermana era allá en el monasterio, ella se fue acercando poco a poco, dio unos pasos hacia una fe más profunda. Su hogar había brillado siempre por esa fe que papá y mamá tuvieron siempre. Pero Teresita necesitaba hacer su propio camino. Y esta es una lección muy importante. No basta el origen, no basta el hogar del que venimos. Tenemos que hacer nuestro propio camino. Finalmente, sucedió algo muy bello. En un momento dado, ella tuvo una visión. Se le apareció la Virgen. La Virgen María se le apareció. Como una expresión de amor materno. Y se le apareció con una sonrisa. Esta sonrisa de María marcó profundamente el corazón de Teresita. Esta sonrisa de María fue a la vez consuelo y fortaleza para Teresita. Y de hecho, no solo la sacó de ese estado, llamémoslo depresivo, sino que la puso en el camino heroico de buscar la santidad y de buscar servir a Dios y amar a Dios con todo su ser, con toda su fuerza. Así que ese es el poder de una sonrisa. Ese es el poder del amor que Dios nos regala. Y ese es el poder también del camino amable, podríamos decir, del camino sonriente que Teresita nos presenta. La sonrisa no le quita elevación a la montaña. Si vamos subiendo una montaña que es muy pesada, que es muy empinada, el hecho de que nuestros compañeros de viaje sonrían no le quita pendiente a la montaña, pero hace posible, hace más cercano, hace más accesible el camino. Y eso podemos decir que es la doctrina de Santa Teresita, esta doctrina hermosa de la confianza en Dios, del abandono en Dios, de la plena certeza de que Dios se ha pronunciado a nuestro favor. La certeza de que Dios nos ha sonreído. Ese sentir la sonrisa de Dios a través de sus santos, a través de los evangelios, a través de la naturaleza, no le quita dificultad al camino, pero ciertamente lo hace mucho más accesible. Así lo descubrió Teresita, así lo podemos descubrir nosotros.